La presencia del Beto con los chicos, no me voy a cansar de decirlo, pensar que si no hubiera sido por Gaby quizá no teníamos estos contactos. Nosotros sabíamos de su figura, la gente que está en el deporte conoce perfectamente bien. Beto ha sido un destacado deportista, un entrenador, un dirigente, aunque a él no le guste la palabra dirigente, pero lo es. Escucharlo a los atletas hablar de él nos llena de orgullo de ver el reconocimiento que tienen estas personas. También el nombre que le pusimos a esta concentración, homenajeamos a nuestro querido Aníbal Quintiero que ya nos dejó, pero que dedicó mucho tiempo de su vida a la discapacidad, al deporte adaptado. Conocido obviamente también de Beto y de toda su gente. La llegada de él trajo muchas cosas, esas sensaciones encontradas. Con Jorge Romanazzi, que nos conocemos de la infancia, hace no sé cuánto tiempo que no nos veíamos, y ayer fue una casualidad. Yo, que no soy una persona de entrar mucho en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, fue tanta la casualidad que cuando llegaba a mi casa al mediodía, que uno va a la hora del almuerzo, pensando en el almuerzo, no sé por qué, toqué el Facebook y me apareció un comentario de Jorge Romanazzi, pero no conmigo, sino con Emiliano del Río, que ya había estado también con el Beto charlando. Inmediatamente nos pusimos en contacto y anoche tuvimos una charla bárbara, una charla post-mesa, ya entrada la madrugada, todavía estábamos hablando, recordando la infancia de un deportista exímio, tú como Jorge Romanazzi, contando historias, una charla bárbara, hablamos de política deportiva, hablamos de las posibilidades de crecimiento deportivo, no tan solo en el deporte adaptado, sino aprovechando estos conocimientos que tiene el Beto y los contactos que tiene. Ayer también en la universidad, pensar que llegar a una casa de alto de estudio a través del deporte adaptado, que genera vínculos de relación, vínculos de trabajo, la verdad que nosotros, creo que esto, nosotros vamos a pensar en lo que pasó en esta semana después, después, todavía no nos estamos dando cuenta. Hace un ratito yo, cuando me sacaba una foto con Sol y con él, pensaba entre la foto y decía, qué oportunidades que nos brinda el deporte, la verdad, oportunidades únicas, y en esto tengo que agradecer, agradecer al gobierno de la provincia de La Rioja, a nuestro gobernador, a nuestra ministra, que cuando llevamos este tipo de inquietudes, inmediatamente acceden, porque es la palabra a cumplir. Es lo que, desde un principio decimos que en el deporte, niños, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, tienen todos la posibilidad de practicar y de participar, y en esto también, en esto también. Nosotros hacemos un compromiso público, que lo venimos asumiendo desde un principio, con el equipo de trabajo, de trabajar, de fortalecer no tan solo los vínculos, sino todo el trabajo que todavía tenemos por desarrollar y que es mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.